Nos metemos en el estadio de doctor Mario Sobrero, linda tarde indudablemente de fútbol para ver el partido entre Rocha y Uruguay Montevideo, partido clave para Rocha porque si ganaba se metía en la primera posición de la tabla, lamentablemente no se dio un partido que realmente dejó muchas muchas dudas, sobre todo desde el arbitraje Carlos Garcilaso fue el principal, acompañado desde las niñas por Diego Ledesma y Gustavo Pérez el equipo de Montevideo que llegó tarde, ahí vemos calentando allí apenas en el inicio casi en el inicio del partido, llegaron sobre la hora, sin embargo organizaron un gran partido Rocha que se vio claramente perjudicado por el arbitraje, vamos a ver esta jugada de entrada nada más, al minuto pudo haber existido mano de César Ceballos que si lo hubiera cobrado hubiera estado bien también, pero fue penal, también fue penal, ahí vemos que rebota la pelota en la mano, no la cobra, la incidencia se sigue pero esto es un patadón, es brutal la falta de Rivero sobre Ceballos, lo vamos a ver más de cerca, ahí está el golpe, además nosotros estamos a nivel de cancha y realmente sonó, realmente se escuchó claramente el sonido del golpe, sin embargo el árbitro del partido lo desestimó y esto era al minuto y medio del partido, podía haber sido determinante en el resto del encuentro, vamos a tener otras incidencias más que realmente dejaron mucho que desear en cuanto a la decisión arbitral Rocha que jugó mucho mejor en los primeros 15 minutos y fue superior al rival pero no lo pudo traducir en goles, acá vamos a ver esta jugada, vean ustedes el lateral y va a darle la mano aquí del zaguero, el árbitro desestimó, si bien vio la mano por entender de que no fue intencional pero indudablemente bueno ya dos penales realmente no se puede creer pero bueno en definitiva Rocha lamentablemente pierde el invicto, pierde una oportunidad inmejorable de quedar primero en la tabla de posiciones por los resultados que se dieron, la luz que le ganó a Albion 2 a 0, hizo frenar la tabla de posiciones, Huracán Museo empató con Basáñez, dentro de los resultados más destacados, Colón y Villavista empataron 0 a 0 y Rocha lamentablemente cayó derrotado en el Sobrero por 1 a 0 en este encuentro frente a Uruguay Montevideo, Rocha que va a estar jugando frente a Villavista, aquí vemos a Valiente que se retiró lesionado, una pena, también fue determinante para el desarrollo del encuentro esta incidencia donde Rocha perdió a un muy buen jugador en la mitad de la cancha, si bien Matías Dutur cumplió también muy buen partido, metiendo muy buenas pelotas, creemos que Rodrigo Valiente ha mejorado un montón en el rendimiento en el equipo y ha demostrado que es titular indiscutido en este equipo rochense, algunas jugadas, la sanción por parte del árbitro y ahí de la línea de una posición adelantada, en definitiva creemos que en este caso sí existió, pero hubo alguna otra que nos dejó mucho más dudas. Montevideo, Uruguay Montevideo que atacaba, que tenía posibilidades de faltas, aquí avisa Rivero, que era una de las cartas que tenía, si bien fue un partido parejo en el segundo tiempo recién Uruguay Montevideo tuvo alguna cercana como esta, donde Rocha la saca en la línea, luego vendía el gol pero realmente era un partido para empate, uno tiene que analizarlo fríamente para mí era un empate clarísimo, sin embargo Rocha no pudo vencer el arco visitante el arco de Sergio López que tuvo muy buena actuación y se quedó con las ganas de mantener la victoria, por lo menos ganar la punta. Acá vamos a ver esta falta, a partir de esta falta es donde llega el gol de Uruguay Montevideo para sentenciar el resultado, el único gol del partido, el número 3 que la pone en el ángulo allí para marcar el 1-0 y un balde de aguas frías realmente, porque no había hecho demasiado mérito Uruguay Montevideo para lograr este gol y para llevarse la victoria y como decíamos un arbitraje muy, muy malo, muy, muy malo de Carlos Garcilaso que la verdad nos dejó asombrados porque en definitiva no se animó a cobrar algunas incidencias, sobre todo los penales que decíamos y nos dejó muchas, muchas dudas el árbitro del partido. Decíamos, Rocha va a estar jugando en el Nassasi el domingo 15 horas frente a un histórico, frente a Bellavista. Rocha que, si bien ustedes miran la tabla está octavo, pero la diferencia en puntos es apenas de 3. Albion está primero con Colón con 12, Bellavista, Uruguay Montevideo tienen 11, Huracán y Platense tienen 10, Basáñez y Rocha tienen 9 al igual que La Luz. O sea, vean ustedes, el primero tiene 12 y Rocha que está octavo tiene 9, o sea que está a solo 3 puntos de estar en las primeras ubicaciones. O sea que lo que no hay que hacer es seguir perdiendo puntos. Se puede ir sumando de a poco en Montevideo pero no perder puntos porque realmente perder demasiados puntos porque ahí sí nos vamos al fondo. Porque la tabla está dividida, porque después aparece Parque de Plata con 8 y Potencia con 6 y después ya el resto está con 3 y con 2. Así que realmente no se puede dar demasiada ventaja. Gran expectativa por lo que pueda suceder en el Nassasi el próximo domingo y ojalá vengamos con una victoria del equipo celeste frente a Bellavista.